El cuerpo sin vida de un hombre reportado como desaparecido hace 11 días fue encontrado en el área del parqueo de la Ciudad de la Salud ubicada en Santo Domingo Norte. Se trata de Natanael González de 30 años de edad, encontrado por el hedor que emanaba su vehículo, el cual según versiones llevaba varios días estacionado en el lugar. El cuerpo de González se encuentra en la unidad de cadáveres en descomposición del Instituto Nacional de Ciencias Forenses que funciona en el Cementerio Cristo Redentor. Los resultados del INACID determinarían las causas de su muerte. Para Objetivo 5, Rosmer y Zuby.